Oye, N-W-A, Raxa Ruben, C-K-R-I-O, Feudal Records Yo, Pichok, Jefferson Pablo, montando la presión, ¿cómo dice? Haters make me famous because I got all my shawty's Haters make me famous because I got all my money Make me famous, famous, make me fucking famous I'm famous, famous, make me fucking famous, man Llegó la hora de nuevo para rajar la pista de nuevo Y demostrarle a estos chorros de haters ¿De dónde es que saco mi tinta y mi huevo? No le conviene meterse con el dude, raco En la pista de la mierda te saco Le bota el asilo a estos viejos perracos No están en esta liga que no escucho que haces el sordo Que el más duro en el lápiz soy yo Y el más duro en la pista es el gordo Estamos a otros niveles Eso hace que tu mujer me cele Me la llevo pa'l cuarto, le compro ropita bonita pa' que me modele La sala free está que arde Ustedes son matones en la pista pero en la calle cobarde Nadie se mete con este par de Ni de si te esquizo sádico Repartiendo en el género pánico Consumiendo producto orgánico Pa' que mi lápiz trabaje como mecánico Haters make me famous because I got all my shawty's Haters make me famous because I got all my money Make me famous, famous, famous Make me fucking famous, I'm famous, famous Make me fucking famous, man Siempre de acá chimbe en el descobije Quieres vivir o morir solamente elige Tu mente se reprime, puedes seguir huyendo Antes que te fulminen en tu vida de Nintendo Comprendo como los prendo Sin tener que joderme no me detengo ¿De dónde vengo? En la boca me le vengo Estas muchachas, esto es la Feudal Records What's going on Fito, yo, tell all these niggas We keep it gangsta with the fucking leader Estamos arriba, nadie nos quita Esto se acaba hasta que Dios decida Después de la saga sigue la matanza You know my nigga, aquí nadie descansa Como el Club Evolution estamos dejando la marca Con las pulsas, quemando la llanta Una tribu de locos que no juega más homies ¿Tú quieres celebrón? No llega Jacobi pa' tu boca floca Pa'l de plomo sean todos Baseñando el magazine entero por la plomba roja Dile Omar desde New York Dile Esquizo sádico los del control Señorita llamando quieren calor Freestyle number 9, let's get it and run motherfuckers Haters make me famous cause I got all my shawty's Haters make me famous cause I got all my money Make me famous, famous, famous Make me fucking famous, I'm famous, famous Make me fucking famous man El wikipedia del género Vacilándome a los fequeros En la rima soy un ingeniero Pa' quitarme el cebo agarren números El género se establece, mi ego es que crece Toda esta charbaca con mi flow perece Me hacen famoso, la fama me diste Tengo que detonar los like de speech No project stop, no están listos Frontean de calles y nunca son vistos Me tiran la mala, yo no me despisto Bendecido por mi Jesucristo Dile Rubén, votándolo de cien Párame en versos, dime quién Fito en la consola digan amén El papá de ustedes, you know my friend Haters make me famous cause I got all my shawty's Haters make me famous cause I got all my money Make me famous, famous, famous Make me fucking famous, I'm famous Famous, famous, famous Make me fucking famous man Yeah Nikoia con altitude, pure record studio freestyle 9, la saga free los esquizos sádicos estamos sobre la linea dj vito, el triangulo de las bermudas la academia ¡Gracias!